Indervalle implementó a través de su página web la liquidación y pago de la tasa Pro Deportes y del impuesto por publicidad, que es destinada a proyectos de inversión social, apoyo al deporte en los 42 municipios y al plan de desarrollo del departamento. Esto lo que nos facilita para el tema del deporte puntualmente es que podremos tener un mejor flujo de caja, pero inmediatamente estar al día en todas nuestras obligaciones y por supuesto que quienes nos deben transferir a nosotros recursos también se encuentran al día para estar totalmente equilibrados en sus obligaciones. Todas las personas naturales o jurídicas y entidades que contraten con el gobierno departamental deben realizar su contribución. El deporte subsiste gracias a este pago de impuesto y nos va a permitir consolidar una vez más. Nosotros en este momento la institución depende netamente del apoyo y voluntad de la gobernadora. Gracias a este tema de recaudo lo que nosotros buscamos es no dejarle la carga netamente a ella, sino también ayudar y que las instituciones como tal estén totalmente al día con estas obligaciones. La tasa Pro Deporte fue creada por ordenanza de la Asamblea Departamental en el año 2006. Corresponde al 2.5% del valor contratado con el departamento. La tasa es mensual. El impuesto por publicidad creado en el 2014 corresponde al 15% del valor destinado anual para publicidad en las entidades descentralizadas del orden departamental.